La aclaración que hizo la Secretaria de Educación y el Secretario de Salud del Huila en rueda de prensa sobre el lamentable fallecimiento del niño Fabián en el municipio de Acevedo después de investigaciones técnicas y pesquisas, las causas de la muerte del menor no tienen nada que ver con el programa de alimentación escolar que ofrece el Departamento del Huila. Noticias positivas del departamento a continuación. Idear. Visita al Infi Huila. Se unen en un encuentro en busca de crecimiento y aprendizaje mutuo, compartiendo experiencias y casos de éxito, fortaleciendo conocimientos en el ámbito empresarial. En la Secretaría de Salud Departamental se adelanta capacitación en atención de las emergencias obstetricias en el marco del Plan de Choque para la Reducción de la Mortalidad Materna. A instancia de la Secretaría de Agricultura y Minería se adelantó una mesa de trabajo con los beneficiarios de un proyecto por más de 1.700 millones de pesos impulsado por la gobernación del Huila para hacer más competitivas más de 10 asociaciones de caficultores y frijoleros. Impulsa Colombia y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de la Gobernación del Huila desarrollaron el taller Mentalidad Financiera, un espacio interactivo en el que se trabaja en una ruta para mejorar y agregar valor a los productos. La directora de Inder Huila realizó una visita de obra al Centro de Rendimiento Deportivo, proyecto construido en el gobierno Huila Crece que se consolida en la infraestructura deportiva más importante de los últimos 42 años en el Huila. La obra se encuentra en una ejecución del 85%. Gobernación del Huila Gobernación del Huila